Licenciado, referente a que ahorita con el confinamiento y la cuarentena que muchas personas siguen conservando, ¿en qué cantidad han recibido ustedes, ya sea denuncias o quejas por conflictos vecinales? Bueno, se reciben alrededor de 40 por semana desde que inició precisamente el tema de la pandemia. Ya a finales del mes de marzo se empezó a haber reflejado precisamente ese aislamiento que muchos, por recomendación de las autoridades, tuvieron a bien hacer. Es decir, mantenerse en sus hogares. Ya ha ido transcurriendo el tiempo, ya casi llegamos al quinto mes básicamente de que inició la pandemia y sí vemos seriamente incrementado el problema de los conflictos vecinales por diferentes modalidades. Una de ellas, y muy frecuente, es el tema del ruido. Otro también los conflictos que se dan entre los menores, la humedad de las barras o de las colindancias, la omisión también de tener su barda, su propia barda, son algunas de las situaciones que se dan. Además se ha incrementado de una manera muy significativa la violencia intrafamiliar, que también hemos aprendido por una disposición de carácter federal, donde en algún momento se nos facultó precisamente para tomar determinaciones en este sentido a favor siempre de la familia, de la mujer, de las niñas, los niños y los adolescentes. Es un área que poco se había trabajado, el área de mediación, que desafortunadamente estaba no tanto descuidada, pero que ahora ha adquirido un incremento en el trabajo y un lustre muy especial en el área de mediación. Tenemos ahí alrededor de 12 abogados especializados ya en la materia de mediación que de manera cotidiana están atendiendo no solamente lo que sucede aquí en la marcha urbana, también atendemos lo que sucede en las 50 poblaciones, en las juntas municipales que se integran dentro de nuestro municipio. Nosotros ayudamos en diferentes formas a que se lleven a cabo el conocimiento de todo el ordenamiento que debe de haber también en estas comunidades y de todos los conflictos que puedan surgir en las mismas, asesorando a cada uno de los presidentes de las juntas. Para las personas que están siguiendo la transmisión, licenciado, por favor recuérdeles su nombre completo y cargo actual. Como no, Mario Pozo, juez cívico municipal.